Buenas tardes, saludos. Desde Nuevo Horizonte me encuentro con Donald Guzmán, tercera base líder del equipo Frente Sur Rivas. Tiene 54 turnos, 20 imparables, 10 carreras impulsadas y batea para 370 puntos. ¿Qué tal, Donald? Gracias por la entrevista. ¿Qué opinás del béisbol anterior y de esta nueva era? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Vos sabés que en cada era, como se quiere decir, cada cosa es en su momento, ¿no entendés? Igual como tenían en calidad, tampoco nos pongo un propano apreciar el béisbol que tenemos ahora, porque a dónde estamos nosotros. Como te quiero decir, cada tiempo es tu tiempo. Sí. ¿Cómo ves al equipo en esta nueva temporada? Ahora mismo están posicionados en el octavo lugar, buscando cómo seguir escalando en los primeros lugares. Sí, vos sabés que esto está empezando, que no vamos ni a la mitad de la liga todavía, entonces tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios, entonces este juego nos ha ayudado para ir haciendo los ajustes y todavía falta mucho para recorrer, para estar en la cima, donde estamos acostumbrados en los primeros cuatro. ¿Qué crees? Sé que sería bueno que regresaran los juegos de noche, sería bueno para los equipos y para la fusión. Sí, pues vos sabés que más que todo, primero por alcanzarse los jugadores, vos sabés que el sol ha estado fuerte, el tiempo ha estado bastante caliente y con la fanaticada ya vos sabés que ya después de la tarde, por lo menos los sábados, ya después del mediodía, las personas terminan de su trabajo y yo creo que tendríamos más apoyo en la fusión. Una pregunta, dame tu opinión, ¿qué opinas del béisbol? ¿Qué crees que necesita el béisbol para ahora, para ser más extendible? Bueno, yo creo que está en la forma que lo tomamos cada uno de los peloteros, tenemos que trabajar fuerte, hacer nuestro trabajo extra, hacer nuestro ajuste, estar enfocado en el béisbol porque a veces estamos pensando en otras cosas y a veces buscamos muchos prefectos, pero el club ahora somos nosotros que tenemos que ver el béisbol como tiene que ser. ¿Qué ajuste necesita el equipo frente, su arriba, para estar en mejor posición ahora mismo? Nosotros es el béisbol pequeño, hacer nuestro ajuste necesario para jugar nuestro toquebola, nuestro gitarro, nuestro robo, que se los caracterizan, no tenemos muchos peloteros de fuerza, entonces nosotros no acostumbramos a jugar el béisbol pequeño. Mandarle un saludo a esos jóvenes que te ven jugar a vos día con día. Bueno, saludarlos y me olvides cada vez que me hablan de mí de manera bien y los que hablan de manera mal también me hacen hacer más fuerte, también saludos a todos ellos. Mandarnos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a la fanaticada fiel del Frente Surriba. Bueno, le mandamos un saludo a todos los seguidores de la página Nuevo Horizonte, que sigan apoyándolos y que aquí están en el campo siempre, antes de cada juego y hallándonos nuestro curso y hallándonos nuestras tan pocas entrevistas también. Muchas gracias. Para Nuevo Horizonte Deportivo, Mario José López.